¿Qué es lo que se hace con las escuelas? Y realmente nuestro objetivo es que haya convivencia entre los niños de todas las escuelas de la red y por supuesto que fomentar el amor a Israel y el sionismo. Bueno, ya tenemos varios años, me parece que ya son 12 o 13 años que estamos haciendo el concurso de dibujo y fotografía, hemos ido variando de temas y bueno, este año nos vamos a enfocar más en Israel, en sionismo. Normalmente en diciembre es cuando entregamos los, bueno, las bases y todo a los colegios y en febrero, finales de enero, febrero es cuando hacemos el concurso. Todos, se hace una exposición de todos los trabajos semifinalistas y bueno, ahí se dan los premios y bueno, otra vez es un poquito esto de impulsar el arte, impulsar el sionismo y bueno, la unión entre los colegios. Además tenemos las actividades que también ya son muchos años con ellas, trabajando Tubishvat y Shavuot, de Tubishvat lo hacemos para preprimarias y sexto de primaria y Shavuot lo hacemos para cuartos de primaria y la idea también es, juntamos a todos los niños de esa generación, de la red judía, obviamente tienen contenido de Keren Kayemet, de que sepan la historia de Keren Kayemet, que sepan cosas básicas de Israel y de sionismo y una vez más por la convivencia, ¿no? Eso es muy importante para nosotros. Bueno, la verdad es que llegar a los colegios y que nos abran las puertas, eso ha sido muy importante. Keren Kayemet está en un lugar muy importante dentro de la mente de los niños. tenemos que seguir trabajando para que sepan que Keren Kayemet es más que la cajita azul y más que los arbolitos, pero realmente ya reconocen que hay una acción importante de parte de Keren Kayemet hace extraer. Y bueno, sobre todo que siempre ha habido cooperación de todas las escuelas, pues yo creo que eso es lo más importante y que a los niños les gusta participar en nuestras actividades. Mira, gracias a Dios contamos con el apoyo de la parte académica de todas las escuelas. Hay mucho por hacer, definitivamente hay mucho por hacer. Damos las gracias a todos los colegios de que nos abren las puertas y lo único que pedimos es de que nos utilicen a la institución, que nos utilicen como herramienta, una herramienta más hacia la parte educativa, ¿no? Que Keren Kayemet siga vigente y sobre todo que ya no tengan la visión, como dijo Patti, de lo que es lo que nos simboliza, ¿no? La cupá, que es algo que no vamos a poder quitar nunca porque es un símbolo muy importante, ¿no? Pero hoy por hoy nada más visualizan la cajita y ven lo que lo que era el objetivo, ¿no? Plantar árboles. Hoy Keren Kayemet es más que plantar árboles. Hay un sinfín de cosas que hace Keren Kayemet y esa es la meta, ¿no? Dar a conocer a nuestros niños, a nuestros futuros donadores, futuros sionistas, que ojalá y tengan la oportunidad de algún día decir, vamos a emigrar a Israel, el que conozcan realmente cuál es la función y el fin o el propósito de lo que hace Keren Kayemet. Mira, las actividades de alguna manera ya están muy definidas, realmente son bastante efectivas, como dijo Patti, el número uno es el dar a conocer a nuestros niños desde muy pequeños porque son los futuros donadores y no nada más eso, sino lo que queremos crear es esa conciencia de como judíos y que sean sionistas. Ahora sí que lo tengan bien bien presente y en la sangre, ¿no? Ese amor hacia Erex Israel. Yo creo que esa será la misión importante, el crear conciencia de querer cada día más a nuestro pueblo, ¿no? Erex Israel. Yo creo que es parte fundamental de la parte educativa y es una misión que los maestros deben implementar a los alumnos, ¿no? Y nosotros como institución también. Que quieran a nuestra institución que la apoyen en todas las actividades que hacemos, lo hacemos con mucho cariño, con mucha pasión. Tenemos un grupo de mamás voluntarias representando a cada una de las escuelas que dar mucho de su tiempo en beneficio de nuestros niños con un fin. Que tengan esa educación y ese amor por Erex Israel, como repito, repito más bien. Bueno, hablando un poquito de la parte del sionismo, obviamente el sionismo de los años 50, 60, pues no es el mismo de ahorita. Ha cambiado mucho. Exacto, ha cambiado mucho y hay que encontrar que es exactamente lo que queremos comunicar a los niños. Pero bueno, esta parte, como dijo Diana, de ese amor por Erex Israel y de que ubique la importancia del trabajo de Keren Cayeme, que va desde la parte política, la parte de seguridad, obviamente la parte ecológica, pero está en el día a día de Israel. Y de esa misma forma es como queremos que esté en las escuelas, como parte del currículo, parte de ellos que crezcan ya con esta semilla.